¡Hola hermosas! El proyecto de hoy es este sombrero de brujas con calabacitas, muy coqueto, son unas calabacitas pequeñísimas. Tejido a crochet. Esto nos quedó verdaderamente genial. Para hacer este sombrerito de brujas a crochet, vamos a estar necesitando un hilo. Este lo voy a hacer en color uva. Vamos a utilizar un color beige para el rabito de las calabazas y un naranja. Un gancho del número 2.5 y un gancho del número 2. Unas tijeras y pegamento. Lleva muy, muy poquito hilo. Entonces, a tejer sombreros de brujas. Sin más preámbulo, nos vamos con el paso a paso de este hermosísimo proyecto. Vamos a empezar con el sombrero. Ese es un hilo grueso y vamos a estar utilizando el gancho del número 2.5. Aquí vamos a empezar con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer dos cadenas. Una y dos. En la primera cadena vamos a hacer tres puntos bajos. Uno, dos y tres. Todos van en el mismo lugar. Vamos a cerrar con un punto deslizado. De esta manera. La primera vuelta siempre nos va a dar trabajo porque está muy chiquitín, pero aquí intentamos. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Ahí está. Ahora aquí vamos a hacer una cadena y en el primer punto hacemos dos puntos bajos. En el siguiente espacio, dos puntos bajos. Vamos a tener en total seis puntos bajos en la vuelta de aumento. Antes de cerrar, vamos a tratar de voltear de esta manera. Así volteamos para que ya nos vaya quedando bien lo que es la puntita del sombrero. Entonces aquí vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a cerrar con un punto deslizado. De esta manera. Así nos va a quedar. Ahora vamos a hacer una cadena y hacemos un punto en cada punto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Cerramos con un punto deslizado. subimos una cadena. Ahora vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente espacio hacemos un aumento. Entonces en esta vuelta vamos a hacer un punto bajo, un aumento y vamos a terminar la vuelta con nueve puntos bajos. Ya hemos terminado la vuelta con nueve puntos bajos. Ahora vamos a subir una cadena y hacemos un punto en cada punto. Vamos a tener los mismos nueve puntos bajos. Y vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a hacer un punto bajo. Terminamos esta vuelta. Ya terminamos la vuelta. Vamos a cerrar con un punto deslizado. De esta manera. Subimos una cadena. Ahora vamos a hacer dos puntos bajos. Uno, dos, y un aumento. Hacemos dos puntos bajos, un aumento y tendremos doce puntos bajos. Terminamos la vuelta haciendo un punto deslizado. Vamos a subir una cadena. Ahora vamos a hacer un punto en cada punto y tendremos los mismos doce puntos bajos. Terminamos la vuelta. Ya terminamos la vuelta. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Subimos una cadena. Vamos a hacer tres puntos bajos. Uno, dos, tres, y un aumento. Estaremos terminando la vuelta con quince puntos bajos. Tres puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta. Terminamos la vuelta haciendo un punto deslizado. Subimos una cadena. Ahora vamos a hacer un punto en cada punto y tendremos los mismos quince puntos bajos. Terminamos la vuelta. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Subimos una cadena. Ahora vamos a hacer cuatro puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, y un aumento. Hacemos cuatro puntos bajos, un aumento, y estaremos terminando la vuelta con dieciocho puntos bajos. Tenemos los dieciocho puntos bajos. Cerramos con un punto deslizado. Vamos a subir una cadena y hacemos un punto en cada punto. Al finalizar la vuelta debemos de tener los mismos dieciocho puntos bajos. Ya terminamos la vuelta. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Ahora subimos una cadena. Hacemos cinco puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y un aumento. Vamos a hacer cinco puntos bajos, un aumento, para que tengamos 21 puntos bajos. Ya terminamos la vuelta. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Vieron cómo va tomando la forma. Ahora aquí vamos a subir una cadena. Hacemos un punto en cada punto. Y vamos a tener los mismos 21 puntos bajos. Un punto en cada punto. Aquí vamos a estar terminando con un punto deslizado. Vamos a subir una cadena. Ahora vamos a hacer seis puntos bajos, pero agarrando la cadenita de la parte de enfrente. Esta. ¿Vieron? Hacemos uno, agarramos la cadenita de la parte de enfrente, dos, la cadenita de enfrente, tres, cuatro, cinco, y seis. En esta vuelta tienen que ir agarrando la cadenita de enfrente. Hacemos seis puntos bajos y vamos a hacer un aumento. Hacemos seis puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta, agarrando la cadenita de la parte de enfrente. Vamos a terminar con 24 puntos bajos. Terminamos la vuelta con un punto deslizado. Vamos a subir una cadena. Ahora vamos a hacer tres puntos bajos. Hacemos dos puntos bajos, uno, dos, tres, y hacemos un aumento. Tres puntos bajos, un aumento en esta vuelta, para terminar con 30 puntos bajos. Vamos a terminar cerrando con un punto deslizado. Vamos a subir una cadena. Hacemos dos puntos bajos, uno, dos, y un aumento. Hacemos dos puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta. Al finalizar debemos de tener 40 puntos bajos. Terminamos la vuelta con un punto deslizado. Vamos a subir una cadena. Ahora haremos un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, y terminaremos con 60 puntos bajos. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Subimos una cadena y ahí vamos a cortar el hilo. Acuérdense de perder las hebras. Y ya nos va a quedar de esta manera nuestro sombrerito. Genial. Vamos a hacer las calabacitas. Yo aquí voy a utilizar un hilo de tres hebras, pero ustedes pueden utilizar lo que tengan. Tiene que ser hilo delgado. Y vamos a utilizar el gancho del número dos. Entonces vamos a empezar con un punto deslizado. De esta manera. ¿Vieron? Ahora aquí vamos a subir tres cadenas. 1, 2, 3. En la primera cadena vamos a hacer un punto alto. Ahora ahí en el mismo lugar vamos a hacer un punto alto abierto. Hacemos un punto alto abierto. Y cerramos. Vamos a hacer seis jueguitos de dos puntos altos. Aquí llevamos dos jueguitos. Entonces hacemos el tercero. Hacemos un punto alto abierto. Un punto alto abierto. Un punto alto abierto. Y cerramos. Van tres. Un punto alto abierto. Un punto alto abierto. un punto alto abierto y cerramos, llevamos 5, un punto alto abierto, un punto alto abierto y cerramos, llevamos 6, aquí vamos a terminar nuestra calabacita con un punto deslizado aquí de esta manera ¿vieron? bien fácil, hacemos una cadena y vamos a cortar el hilo un poquitín largo porque vamos a coser entonces ahora vamos a coser la calabaza, cosemos la calabaza, ya ensartamos la aguja y vamos a agarrar los puntos de esta manera así, en la orillita vamos a ir agarrando el punto para cerrar esta calabaza jalamos genial, así nos va a quedar, ya nada más aquí le vamos a vamos a hacer un remache de esta manera nos pasamos hacia dentro, metemos la aguja en medio para pasarla en medio del otro lado, así vieron y jalamos esto es para que la calabaza agarre la forma volvemos a regresarnos por el mismo, bueno no por el mismo lugar, a un ladito y la pasamos del otro lado en medio y jalamos vean como se forma la calabaza así, aquí nada más otra vez le volvemos a poner otro remachito de esta manera perdemos la hebra hacia adelante bueno perdemos la hebra hacia adelante y ya cortamos para no hacer tan largo el vídeo chequen, nos va a quedar algo así vamos a hacer el rabito de la calabaza muy fácil aquí ese también es hilo delgado el gancho del número 2 vamos a hacer un punto deslizado dejen en esta parte un cachito largo aquí vamos a hacer 3 cadenas 1, 2 y 3 en la segunda cadena hacemos un punto deslizado en la siguiente cadena hacemos un punto deslizado una cadena y ahí vamos a cortar ya tenemos el rabito de nuestra calabaza estos dos tramos deben de quedar largo ¿por qué? porque aquí vamos a hacer dos nudos para que esto nos quede muy bien hacemos uno y hacemos dos para que no se nos desfrate de esta manera aquí ya tenemos el rabito de nuestra calabaza vamos a agarrar la calabacita y vamos a meter el gancho por la parte de acá abajo aquí metemos el gancho lo sacamos en medio ahí arriba así entonces vamos a agarrar el rabito y vamos a tomar todos los hilos que dejamos acá lo vamos a tomar y lo vamos a pasar por dentro de esta manera así así vamos a pasar y así nos va a quedar el rabito en esta parte de arriba le vamos a poner un poquitín aquí le vamos a poner un poquitín de pegamento y ya jalamos le ponemos en la parte de abajo un poquitín de pegamento y cortamos lo que nos sobra de hilo miren así nos va a quedar la calabacita de estas debemos de hacer seis vamos a tejer seis calabacitas de la misma manera y las vamos a colocar de esta forma vieron así las vamos a colocar yo tejí seis me encantó hermosas si les gustó el video regálenme un me gusta activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos hagan sus comentarios estamos en facebook estamos en instagram y las invito a que se suscriban a mi canal que es gratis esto nos quedó verdaderamente genial a mi me encantó espero que a ti también nos vemos en el próximo video y